Empecé como puntero Con mi cuenta en cero Y a la orden de un jefe Pero al correr de los años Con garbo y tamaño Me les fui a este leje Llegué a ser patrón del hombre Que hay en mis inicios Me dio su confianza Primero me daba pena Porque fue mi jefe Pero así es la tranza No crean que fue coincidencia Fue más persistencia Y hambre de mi parte Cuando no tienes a nadie Con tus propias uñas Tienes que rascarte No quise ver a mi madre Lavando y planchando Ropa de cabrones Hoy vive como una reina Y de repente lava Pero no calzones Y ahí les va este corrido Para toda mi gente de Culichi Su copa Mario Delgado y Union ¡Vamos! El 3 se llega por tierra El capi por aire Y el 3 por el agua Usamos buques mercantes Lanchas de 300 Y hasta una piragua Con toda humildad les digo No soy presumido Tampoco embustero Pero si me causa orgullo Ver donde ha llegado El morro puntero Que agüite me dan los plebes Que venden un cuadro Y se creen el chapo Regitos se van al bote Por querer comerse El mundo a pedazos La feria es pa' disfrutarse No pa' enfermarse Ni hacerla de vivo El mundo da muchas vueltas Y por experiencia Propia se los digo Y por painful si no rifes No pa'storm No pa' No pa' No pa' Me hagan bote Gracias por ver el video